Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de proyectos PHP y MySQL creado en www.videoguontutoriales.net Bien Cibernauta, entonces aquí esta parte, esta zona, quedó un poquito desfasada el problema es que, como ya sabrás, si alteramos un div, se alteran todos vamos a verlo aquí, vamos a ver como solventamos esto para que no quede este espacio que ves acá además, las categorías Cibernauta puedes agarrar y alinearlas en vez de 3 como hicimos acá 3 por columna, puedes colocar 4 o 5, eso va a depender de cuanto espacio quieras ocupar aquí y cuantas categorías tengan, de todas maneras, este menú también aumenta dinámicamente todo esto es dinámico, ok vamonos aquí a hacer el ajuste de novedades para por lo menos que se pueda visualizar mejor en cuanto a lo que corresponde a nuestro aspecto final de nuestro sitio bueno, como ya conocemos algo, no, en lo que, en el andar de estos 110 videos, incluyendo este aquí tenemos un párrafo, carácter que está de más, ok, control S podemos hacer algo aquí, Cibernauta ve vamos a ampliar, vamos a dejar contacto igual todas estas, todos estos div tienen un solo nombre, contenedor menú bueno, vamos a hacer algo, vamos a estilos y vamos a buscar contenedor menú contenedor menú, aquí está contenedor menú entonces, vamos a hacernos una copia de esto lo colocamos acá abajo y le colocamos aquí, contenedor novedades control S y a la plantilla, aquí a esta zona, le vamos a colocar contenedor novedades ¿cuál va a ser la diferencia? la diferencia va a ser que aquí, este si va a tener un height que le podemos colocar un height de 200 píxeles ahora, veamos como se visualiza ok, verán, ahora se ve mejor 200 píxeles todavía nos falta aquí un poquito vamos a ver como ajustamos a 220 refrescamos y ahí faltaría un par de píxeles 222 píxeles 2 píxeles como muy poquito no, ahí cayó como debe ser ahora ve si ven ahora aquí está un espacio en novedades se ve un espacio aquí no ve que sale desde el fondo recuerda que este es el marquee ok, y el marquee está en nuevo novedades nuevo novedades nuevo novedades aquí tenemos el marquee ok, en el height le vamos a colocar 200 como eso está incluido acá con el server-side-include vamos a refrescar ahora sí, ven ahora se ve como que como que mucho, verdad esto tú sabes que es un ensayo y error 180 se debería ver mejor ahí está ahora sí perfecto entonces tenemos nuestro sitio con un mejor aspecto vamos entonces con el asunto de las palabras clave de Cybernaut para ello vámonos al Dreamweaver en la misma plantilla diseño acá no hay novedades sino en la plantilla diseño nos vamos a crear un record set juego de registros nuevo que lo vamos a llamar tags va a estar en nuestra tabla plantillas como es un solo registro le colocamos id igual parámetro url 1 aquí no podemos hacer la prueba porque él nos pide el valor de la prueba 1 bueno nos muestra precisamente lo que tenemos actualizar datos ok entonces el título es actualizar datos aquí tenemos unas palabras claves y la descripción ok vamos a jugar con eso aceptamos y aquí tenemos nuestro juego de registros tags si lo vemos por aquí tenemos juego de registros banner y juego de registros tags ok aquí lo tenemos id título palabras descripción vamos primeramente con la palabra control s por aquí por los momentos código antes vamos a la parte del título e-commerce con dreamweaver ve lo que vamos a hacer si ven nada esta vez e-commerce con dreamweaver cs4 esto lo vamos a borrar y vamos a colocar en acá en el localhost en plantilla browse editamos y donde dice título que es actualizar datos vamos a colocar lo siguiente punto punto dos punticos tienda virtual online o como ya tiene un nombre se llama mobile store mobile store podemos colocarle un guioncito acá tienda virtual virtual online entonces dos punticos punto punto y aquí las palabras claves curso php e-commerce estas palabras no son las que queremos queremos es mp3 mp4 celulares telulares móviles Vamos a colocarlos en acento por si acaso Móviles Mouse Impresoras Este tipo de palabras Y la descripción Va a ser la descripción de la página Aquí en este caso Si podemos colocar e-commerce Con Dreamweaver Y PHP Más MySQL Entonces Con estos cambios Podemos trabajar nuestro record set Browse Vamos a ver entonces como se ve Esto Ve que ahora debería cambiar el título E-commerce con Dreamweaver CS4 ¿Dónde lo cambiamos? Aquí se ve donde dice título Nos colocamos aquí Y pasamos Título Allí Debajo del head Ok Debajo del head Es que vamos a colocar Las etiquetas Para ello vamos a hacer lo siguiente Control S Si quiere podemos ver Como va quedando la plantilla En cuanto a lo que corresponde al título A ver Aquí nos está mostrando es El URL ¿Verdad? Quiere decir que no lo está Recibiendo No está recibiendo el valor Mobile Store Tienda Virtual Online Puede ser que tengamos un errorcito En el Juego de registros Vamos a ver A revisar aquí Tags ID Ok Aquí no es parámetro URL Aquí es valor introducido Aceptamos Él lógicamente va a hacer los cambios Aquí arriba Control S Vamos a revisar aquí Y nos debería salir aquí arriba El valor Ahí está ¿Verdad? Mobile Store Tienda Virtual Online Perfecto Entonces Ya tenemos ahí esa parte Si nos vamos aquí Y vemos el código fuente de la página Vemos que él aquí se genera El título Se genera dinámicamente Vamos ahora Con otras instrucciones Que son Las palabras claves Como tal Para ello Para ello Nos vamos a ir aquí A Insertar HTML Por aquí tenemos Etiquetas Head Y vamos a colocarle Palabras clave Le vamos a aceptar Y vamos a insertar Y vamos a insertar La otra que sería Descripción ¿Ok? Insertar HTML Etiquetas Head Descripción Le damos a aceptar Ahora Ahora Ve que le dimos a aceptar A ambas ¿Verdad? ¿Por qué? Porque aquí tenemos Content Y lo tenemos vacío Acá En el metaname Keywords Son las palabras Claves ¿Ok? Entonces Paso para allá A El registro Palabras Dentro de las Dos comillitas Aquí Y luego aquí abajo Paso Descripción Aquí Paso Descripción Y con eso Tengo resuelto El asunto Veamos Que tal Refrescamos Y la única forma De verificar esto Si ven Nauta Es Viendo el código Fuente Aquí tenemos El código fuente De la página Contenido MP3 MP4 Celulares Móviles Mouse Impresoras Y descripción E-commerce Con Dreamweaver Y PHP Y MySQL Entonces Allí tienes La parte Que tiene que ver Con La organización De la página Para que la Puedan ubicar Los buscadores Utilizando Las palabras Claves Si ven Nauta Hemos llegado Al video Número 30 Es muy probable Que En los próximos 10 videos Finalicemos Nuestra Tienda Virtual Con Dreamweaver CS4 PHP MySQL En su primera fase En su primera fase ¿Por qué? Porque vamos a hacer un alto En este proyecto Para Pasar A estudiar Los documentos PDF Ya que debido Debido a la naturaleza De los otros Tres proyectos No podemos hacer un alto En aquellos Vamos a hacer un alto En este Y luego Que lo tengamos Todo operativo Que esté funcionando Su botoncito Paypal Que estén funcionando Todos los enlaces Aquí De cara Al usuario Final Que se pueda Comprar Que se pueda Conectar con Paypal Y todo lo demás ¿Verdad? Que todo esté A punto Pasamos A explicar Lo que tienen que ver Con los documentos PDF Esto será A partir De que Culminemos Los videos Que corresponden A este Primer sitio Dreamweaver CS4 Con PHP MySQL Un abrazo Cybernauta Y nos veremos En el video Número 31 De esta serie Hasta entonces